Buen lunes para todos, ¿cómo están? Soy Flor Sacagnino de Viaje y Descubra y esto es el segundo episodio de Soy Digital, el lugar donde te brindo mis experiencias y conocimientos para ayudarte a emprender y crecer en el mundo online. Hoy vamos a ver cómo abrir un blog o un sitio web por tu propia cuenta. Es importante antes de arrancar con el paso a paso de todo lo que te voy a recomendar que hagas para abrir un blog o un sitio web es preguntarte cuál es tu objetivo, para qué quieres tener un sitio web o para qué quieres tener un blog. Principalmente digo y afirmo que toda empresa emprendimiento o proyecto o marca personal tiene que tener un sitio web. Un sitio web es tu vidriera donde vas a poder mostrar quién sos, qué haces y cómo te pueden contactar. Y si además le agregas un blog, un blog donde vayas creando contenido específico sobre tu nicho, sobre tus servicios, es súper, súper interesante y rico para tu público. Ahora, si quieres crear un blog, solamente un blog, tienes que tener en cuenta que requiere mucho esfuerzo y constancia. No es fácil, no es el día de la mañana que vas a poder vivir de tu blog, sino que requiere mucho, mucho esfuerzo, pero se puede y acá estoy para darte los consejos para que arranques vos mismo con la creación de tu sitio web o tu blog de viajes, o tu blog en general. En mi caso es blog de viajes, pero puede aplicar para cualquier área a la que te dediques. Vamos ahí. Primero y principal, si todavía no lo hiciste, hay que bautizar tu proyecto o tu emprendimiento. Este tema es súper grande, tiene que ver con imagen de marca, con tu branding, pero lo primero que necesitas es un nombre. Y una vez que tengas ese nombre, hay que ir a Google, hay que investigar qué otras páginas hay creadas con ese nombre y si tu dominio o nombre de la web está disponible. En caso que no esté disponible, podés jugar con algunas variantes, agregarle algunas palabras antes o después, o abreviaciones, tenés que ir jugando para encontrarlo. Si tenés suerte y tu nombre es súper original o no es tan común, vas a encontrar seguramente tu nombre de dominio para llamar a tu URL o sitio web. Me puse súper técnica, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bien, una vez que ya tenés tu objetivo, sabés para qué querés tu sitio web o tu blog, sabés que vas a requerir de tiempo y constancia y estás con ganas de hacerlo, ya tenés tu nombre, vamos a arrancar directamente con el paso a paso. ¿Cómo abrir un blog o un sitio web? Hay muchas plataformas. Si no tenés conocimientos previos, puede que te parezca un boom, cómo voy a hacer esto solo o sola y si no tenés nadie cerca que trabaje en páginas web y que te pueda dar una mano, vas a decir, qué locura, es imposible. No, no es imposible, hay plataformas que nos ayudan a hacerlo y yo te voy a hablar particularmente de la que uso y recomiendo que es WordPress. Antes de meterme de lleno con WordPress, te quiero hacer otra aclaración que me parece súper importante. Hay varias páginas webs, por ejemplo Wix, que te está inundando YouTube con todas las publicidades, que te dicen que hacerte un blog es súper fácil y no te digo que no, pero Wix, el problema que tiene, como así también lo tiene Tienda Nube para aquellos que quieren hacer un e-commerce, es que, el camión está pasando, pero no voy a cortar el video porque estoy re metida en esto, es que el contenido no es tuyo. Si vos te pasás horas de trabajo creando el contenido, diseñando la página web, armando todo, todo el blog en una plataforma externa, como Wix, como Tienda Nube, el contenido no es tuyo. Y esto es súper importante, porque quizás al principio te ahorras mucho tiempo, pero si algún día algo le pasase a estas plataformas, vos perdés todo tu trabajo. Y con esto me refiero, ¿qué pasa si se van? ¿Qué pasa si funden? ¿Qué pasa si se les cae el servidor y quedan un montón de tiempo sin funcionar? Vos te quedaste sin web, sin blog, o sin tienda online para vender. Entonces, yo te voy a recomendar siempre es que vayas a WordPress directamente. Y en WordPress hay dos opciones. Tenés WordPress.com y WordPress.org. ¿Y esto qué quiere decir? No es solo el nombrecito, la terminación de la URL, lo que cambia. WordPress.com y WordPress.org son muy diferentes. Y ahora te voy a contar mi experiencia. Yo arranqué con WordPress.com. Es una plataforma gratuita que te permite crear tu página web de una forma muy sencilla, siguiendo unos pasos que te van guiando, y podés diseñar y armar tu web y tu blog o tu blog de la forma que vos quieras. Ahora, el tema es que puede que te quede chica. Llega un momento donde querés optimizarla de otras formas. Querés agregar más diseño, querés agregar otros widgets, ¿sí? Esta es una palabra súper técnica, pero querés agregar otras cosas. Querés tener plugins para generar mejores contenidos, para mejorar la experiencia de usuarios. Querés agregar publicidad, monetizar tu blog o tu sitio web. Y WordPress.com, en algún momento, cuando te lo tomes profesional y vayas creciendo, te va a quedar chico. ¿Sí? El objetivo de toda empresa o proyecto es que obviamente crezca. Y es por eso que te recomiendo que arranques directamente con WordPress.org. ¿Por qué? Porque en WordPress.org, si bien tenés que invertir y pagar ciertos gastos anuales que ahora te los voy a detallar, sos el dueño total de tu contenido. Y esto también trae un trabajo adicional que se aprende y se puede hacer, que es los backups. ¿Sí? La copia de seguridad te vas a tener que encargar vos. La seguridad, los hackeos, todo lo que tenga que ver con seguridad de tu blog o sitio web va a estar de tu lado. La optimización, de tu lado. Todo esto va a estar de tu lado. Conseguir un lugar, un alojamiento web, hosting, también va a estar de tu lado. Vos te tenés que encargar de contratar tu hosting. En WordPress.com eso no tenías que encargarte, lo hacían todos ellos de forma gratuita. Pero por ejemplo, la URL era re fea. En mi caso era viajaydescubra.com.wordpress. Horrible, en realidad no. La dije mal. Viajaydescubra.wordpress.com Si vos querés sacar ese .wordpress.com, pagabas un monto anual y te quedabas con el dominio. Yo hice eso. Entonces yo estaba en WordPress.com, pagué, no me acuerdo, así 15 dólares anuales y me quedé con el viajaydescubra.com. Pero alojada en WordPress.com. ¿Qué pasa? Si vos haces como yo y arrancás en WordPress.com y cuando te queda chico te querés pasar a WordPress.org, es un trabajo. También se puede. Hay muchas webs que te dan el detallado. Hay muchos hostings que cuando contratás con ellos te ayudan a hacer las migraciones. Migración es un término que está bueno que veamos. Migrar es mudarte. Todo lo que habías diseñado antes en WordPress.com, ahora lo vas a tener que retocar en WordPress.org. Pero vale la pena. Yo te recomiendo, si ya estás seguro que vas a vivir de esto, que vas a dedicarle tiempo y esfuerzo y querés crecer, es que arranques de una en WordPress.org. Ya que vas a aprender, arranca de una y hacelo bien. Esa es mi forma de darlo. Ahora, si no tenés tiempo, estás probando, no tenés mucha idea de qué va a pasar con esto, o no querés invertir o no podés invertir ahora, arranca en WordPress.com. Familiarizate con la plataforma, genera contenido, ambientate con todo este mundo online y después con tiempo, cuando ya te decidas o veas que tu negocio está creciendo, te pasás y te migrás a WordPress.org. Bien. Voy a agarrar el machete porque no me acuerdo qué seguía. Y les voy a contar un poco más. Esto ya lo vimos, WordPress.org. Bien. Los pasos para arrancar con WordPress.org. Número uno, tenés que elegir un hosting. Y con hosting es esto que te comentaba antes, de elegir el alojamiento web. Buscar una empresa que te dé tu servicio para alojar tu sitio web ahí. En mi caso, yo uso Web Empresa, que es española, tiene soporte en español. La súper mega recomiendo. Estuve en otras antes, no me fue muy bien. Las puteaba todo el tiempo. Y encima tenían contacto en inglés. Yo hablo inglés, pero igual me costaba muchas cosas técnicas. Me costaba mucho hacernos entender. Así que, si quieren con Web Empresa, yo les dejo un link acá abajo. Lo recomiendo. Yo tengo un plan específico de WordPress, tamaño large. Hay diferentes planes, diferentes precios. Yo, por ejemplo, pago 140 dólares al año. Hay otros de 80 dólares al año. Hay hosting más baratos. 10 dólares al año, 20 dólares al año. No tenés que invertir un montón de dinero al principio. Arranca con un hosting bueno, te diría, pero con un plan pequeño. A medida que tu blog o tu sitio web vaya creciendo, podés ir agrandando el plan del hosting. Primer punto, entonces, elegir el hosting. Después, elegir el dominio. Y con el dominio es esto del nombre y la URL que te decía antes. Tenés que comprar tu URL. En mi caso es viajidescubra.com. Entonces, ahí invertís también unos 10 o 15 dólares al año para comprar tu nombre. Si es un nombre que no está y es como una palabra muy normal, quizás hubo gente que ya compró ese dominio para revenderlo. Y ahí el precio lo ponen ellos y es una cuestión de negociación. Si eso está muy caro, podés buscar alternativas. Hosting, dominio. Y tercero, un tema, un template, un theme. Hay algunos que son gratuitos, que están muy bien, pero son algo básicos. Yo te aconsejo que compres alguno. No sé, por ejemplo, el Divi de Elegant Teams. Me encanta, está buenísimo. Yo compré la licencia de por vida. Creo que fueron 250 dólares. Y podés usarla en todos los proyectos que quieras. O podés compartirlo con amigos, o conocidos, o socios. Y en el blog igual tengo otro, que se llama The Tag Deep, que es el Newspaper. Que es otro theme que me salió 80 dólares. Puedes arrancar con los gratuitos y con el tiempo podés mudarte a uno más completo. Y cada tema tiene algunos demos que te ayudan a diseñar de forma muy sencilla. Hay algunos que ya son para fotógrafos, para mostrar porfolios de trabajo, para tiendas comerciales, para viajes. Tenés diferentes demos que podés instalar y empezar a crear y diseñar con esos demos. Bien. Ah, este es un consejo súper importante. Voy a dejar el machetito. Por aquí, importantísimo. Para el hosting y para el dominio, te recomiendo que pongas una tarjeta de crédito y pongas la renovación automática. ¿Qué quiere decir? Una vez por año vas a tener que hacer el pago. Pero, si te colgas, te olvidaste, no viste el mail donde te recordaban que se te vencía el hosting o el dominio. No pagás, podés tener problemas. Podés que tu web quede abandonada, que la gente no pueda entrar, que pierdas el nombre. Muchas cosas que no te recomiendo. Son un dolor de cabeza. Tengo muchos conocidos que la pasaron mal con esto. Entonces, tarjeta de crédito, la ponés, renovación automática, te olvidás y se va cobrando una vez al año. ¿Sí? Consejo para que no te pase. Después, una vez que estás adentro, ah, esto es súper importante de los hostings. Búscate un hosting que te ayude a preinstalar el WordPress. Si no tenés conocimientos, un hosting que venga con la instalación de WordPress o que te ayude el soporte técnico a instalar WordPress, súper, súper aconsejable. La instalación no es difícil, podés hacerlo. Hay muchas guías que te explican cómo hacerlo, pero si el hosting te lo da, es muy, muy, muy fácil. Una vez que están las WordPress, entras a tu plataforma y comenzás a crear. Ahí arranca la magia. Tenés diferentes partes, la estructura de la web la organizás vos y está bueno que te sientes y pienses la estructura. ¿Qué querés en el menú? ¿Cómo va a ser tu logo? Si todavía no tenés logo, diseñarlo o mandarlo a diseñar. En mi caso, por ejemplo, yo terciaricé esa parte. El logo, yo tenía la palabra al principio, viají, descubra. Mandé a hacer un logo, lo creamos juntos y se lo pagué a un diseñador. Lo mismo con esta parte del desarrollo. Si vos te parece que es chino básico todo esto y no tenés ganas de perder tiempo, le podés pagar a alguien para que te haga el desarrollo del sitio o del blog. Pero como ves, es muy sencillo. Yo que vos, primero pruebo y nada más lindo que la satisfacción de lo hice yo solo. Bien. Pensar la estructura es súper importante. Y con la estructura me refiero al menú, pero sobre todo a las categorías, etiquetas y páginas. Las páginas son las landing o esas páginas donde, por ejemplo, la página principal es la home donde llegan tus visitantes. Generalmente al principio, desde tu URL o bien cuando van a buscar otras cosas. La página de contacto no puede faltar. La página de quién soy o about me, así viene en WordPress. El quién soy es tu presentación y vas a contar qué haces, a qué te dedicas, un poquito sobre vos. ¿Sí? Cuando alguien llega a una página quiere saber quién está detrás de esa página. Tu presentación. Después, una página de servicios. ¿Sí? En caso que ya tengas servicios y quieras ofrecerlos y venderlos, podés armar una página de servicios. Y después vas a organizar tu contenido en categorías. Y antes de crear las categorías, está súper, súper bien que te sientes a pensar de qué vas a hablar, qué temas vas a tocar. Esos grandes temas van a ser las categorías. Y yo te recomiendo que no haya más de 10. Una categoría puede ser Europa. Otra categoría puede ser Asia. Otra categoría, Infoútil. Reflexiones. Armate tu esquema de blog o sitio web y elegí tus categorías. Una vez que las elegiste, podés comenzar a crear estas entradas o post. Vas a crear el contenido. Y una vez que estás ahí creando, por ejemplo, tu primer post y estás escribiendo, ahí pensá en las etiquetas. Y las etiquetas son diferentes a las categorías. Las etiquetas podés crear la cantidad que quieras, pero trata de crear etiquetas que sepas que vas a usar en más de 3 o 4 posts. Crear una etiqueta para un solo post no tiene sentido. Es llenar la página de información que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a una etiqueta y sigue la etiqueta, va a ver qué otras cosas escribiste sobre eso. Si solo encuentra uno o dos posteos, no tiene mucha gracia, no está muy bien optimizado. Así que, categorías podés tener idealmente hasta 10 categorías. Y podés agregarle subcategorías. Y esto está muy bueno para organizar el contenido. Volviendo al ejemplo anterior, si una de tus categorías es Europa, una subcategoría puede ser España, Francia. Y en etiquetas podés elegir Barcelona, Madrid, París. Las etiquetas son independientes, son libres, no tienen jerarquía. Las categorías tienen jerarquía. Esto de categorías, subcategorías. Estas subcategorías dependen de la categoría principal. Cuando tenés un menú, está muy bueno que veas esto. Porque, por ejemplo, en el menú vos podés poner Europa. Si entras a mi blog, viajidescubra.com, yo lo tengo así. Tengo Europa, tengo las subcategorías y además le agregué los post. Un consejo adicional en cuanto a la estructura de tu web, categorías, etiquetas, es que después de un tiempo, las revises. En mi caso, el blog lo tengo hace 7 años y debo admitir que tengo que revisarlas. ¿Por qué? Porque a medida que vas creando, vas creando categorías. Vas creando categorías que en algún momento te das cuenta que esas categorías no eran categorías, sino que eran etiquetas. Entonces hay una herramienta para cambiar categorías a etiquetas y reorganizar tu contenido. Está bueno, cada tanto, que revisemos y optimicemos el sitio o el blog. En mi caso, me toca ahora, aprovechando la cuarentena, además de compartir todos estos videos con ustedes, es optimizar mi página web. En cuanto a velocidad, a posicionamiento web y también toda esta estructura de categorías y etiquetas. Algo muy importante que lo vamos a ver más adelante en otro episodio fundamental sobre posicionamiento web y SEO, es que si vas a hacer estos cambios, vos ya tenés tu página web hace un tiempo, ¿no? Y vas a hacer cambios de categorías a etiquetas, la URL va a cambiar. Y si cambiás una URL, siempre tiene que venir una redirección. 301. Si antes la URL decía barra, category, barra, Europa, y cambiaste la URL porque cambiaste la categoría y ahora va a cambiar y va a ser barra Europa, nada más, porque sacás la palabra category, o porque cambiaste y ahora es una etiqueta, tenés que hacer una redirección 301. Pasé de esta página y ahora anda directamente a esta. Nunca cambies una URL sin hacer una redirección 301. Otro detalle importante, me estoy quedando sin agua, sin saliva. Me olvidé lo que iba a decir. Me voy a fijar y se los voy a decir exactamente. Voy a entrar a mi panel de WordPress, a mi escritorio, y se los voy a mostrar directamente. Hay una parte en ajustes, general, donde vamos a elegir cuál es la dirección. En mi caso es HTTPS, segura, esa S quiere decir segura. Y cuando abran su sitio web, ya pidanle al hosting el SSL, que es ese certificado de seguridad. Antes de arrancar, hoy por hoy las páginas tienen que tener ese SSL instalado, así que ya pidan un hosting que se los venga incluido. Si no, lo pagarán por año, pero ya que van a entrar a un hosting, busquen un hosting que se los incluya. Al menos el primer año. Muchos hostings también te incluyen el dominio gratis por un año. Vamos a ir a escritura. No se llega a ver, después les puedo poner una imagen. Escritura no es, dónde lo tengo. Enlaces permanentes. Vamos a ir a enlaces permanentes y vamos a elegir los ajustes comunes. Y yo acá te recomiendo que pongas nombre de la entrada. Esto quiere decir que, por ejemplo, viajidescubra.com barra salta y jujuy. Que directamente después de la URL del dominio viajidescubra.com venga el nombre del post. ¿Y esto por qué? Porque ayuda a posicionar. Esto lo vamos a ver en el otro episodio, pero como un adelanto, para que ya crees la estructura bien de tu sitio web, elegí esta opción. Nombre de entrada. Te la voy a dejar acá en imágenes para que sea más fácil. ¿Por qué? Y vuelvo a las redirecciones 301. Cuando yo abrí el blog, tenía puesto que dijera barra año, barra mes, barra día, barra en nombre del post. La URL te queda un choclo enorme que no ayuda. ¿Por qué? Porque después tuve que, cuando cambié toda la estructura de las URLs y lo puse como lo tengo actualmente, que es la recomendación, tuve que cambiar todas las URLs, sacar las fechas y ponerlas directamente como quedaron ahora, con unas redirecciones 301. Es un laburo, es trabajoso, se puede, pero, como te decía antes, nunca hay que cambiar una URL sin hacer una redirección 301. Entonces, cuando configuramos, ya ponemos que las URLs tengan directamente el nombre de la entrada o del post. Ahí está mi recomendación. Seguimos con lo que venía. Mientras me peino, porque se me cayó todo enpeinado, quiero resumir un poquito lo que vimos hasta acá. Primero, vamos a pensar cuál es el objetivo de nuestra página web o nuestro sitio web. Vamos a darle un nombre, lo vamos a bautizar, y tres, manos a la obra. Vamos a elegir la plataforma, wordpress.org es mi recomendación y vamos a hacer cuatro cosas. Vamos a comprar el hosting, comprar no, vamos a alquilar el hosting con pago anual. Vamos a elegir el dominio y lo vamos a comprar, también con pago anual. Vamos a instalar WordPress o vamos a hacer que el hosting nos ayude a instalar WordPress. Y vamos a elegir un team, tema o template. También tenés la versión de pago anual o de por vida o la versión gratuita. Después vamos a crear el contenido, vamos a pensar la estructura. Páginas, categorías, etiquetas. Y después vamos a ir a la parte de entradas y vamos a empezar a escribir. Vamos a crear esa magia y vamos a compartirlo con todos los que nos quieran ayudar. Vamos a fomentar que nos dejen comentarios, que lo compartan. Y vamos a crear mucho, mucho contenido. La clave de todo esto es crear mucho contenido. Dejar una página abandonada no tiene sentido. Un buen consejo cuando abras la página es que, o tu sitio web o tu blog, las dos opciones, es que le generes contenido. ¿Sí? Generale bastante, mandale, hace más de 10 posts, hace más de 15. Y una vez que tiene más, tiene forma, puedes ir recorriendo las categorías y las etiquetas y tiene una base, difundila y hace tu lanzamiento de tu sitio o de tu blog. Hay una diferencia que no la conté antes. Sitio web es tu página web. ¿Sí? Tu página web puede tener un blog y te lo súper recomiendo. ¿Sí? Un blog le da, le da entidad y le da muchas más posibilidades de ser encontrado en Google. ¿Sí? Porque con los blogs vas a crear entradas o posts que respondan a preguntas, que ayuden a tus seguidores. Vas a explicar tus productos o tus servicios. Vas a ofrecer información útil sobre tus productos o servicios o sobre el tema de tu nicho en general. Entonces, si alguien está en Google buscando información, puede que le salga uno de tus posts del blog y vaya a tu página web y se quede e investigue y llegue a la parte de servicios o contacto. Entonces, tenés un lead o una persona más que está interesado en tener relación con vos o comprar tus productos o servicios. Súper importante. Y puede que quieras solo tener un blog. Quieres solo tener un blog donde compartir tu experiencia. Hoy por hoy los blogs también tienen una estructura de página web porque no es que entras como en Blogger antiguamente y tenés una única página que das para abajo, scroll, 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 y tenés todos los contenidos anticronológicos. Lo más nuevo, antes los blogs eran eso, ¿no? Como un diario de viaje o un diario en general donde compartías todos los días o semanalmente lo que querías sobre tu tema, ¿sí? Hoy por hoy podés ir creando, no importa la cronología, si bien tenés bien organizadas las categorías y etiquetas, podés ir creando el contenido de tus viajes anteriores o generando sobre algún tema en especial, ¿sí? Hoy por hoy los blogs también son estas páginas web dinámicas donde podés pasearte por el contenido. Gracias a todos por haber participado y los espero en el próximo episodio el lunes que viene a las 19 horas. Estos videos los estoy subiendo en todos lados básicamente, YouTube, Instagram, Facebook, están en el blog en la categoría Soy Digital para el que quiera encontrarlos o bien quiera leer, quiere tener todo el machete, lo puede encontrar en viajeydescubra.com barra Soy Digital. Bienvenidos una vez más y gracias por acompañarme, nos vemos el lunes que viene con más clases sobre Soy Digital, esos tips que te van a ayudar a crecer en el mundo online. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!